Muchas gracias, estimado Fernando. Quiero saludar, partir por saludar al gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Muchas gracias por el apoyo y su presencia. Al ministro de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Cube. A mis colegas senadores, en especial al senador Francisco Chaguán, uno de los miembros de la Comisión Desafíos del Futuro. A los rectores de las universidades de la región de Valparaíso. A la doctora María Soledad Torres, que ha sido clave en la coordinación de científicos y en la puesta en escena de este encuentro. A los expositores invitados al Congreso de Futuro de Región Valparaíso. A los académicos y a todas y a todos los participantes en este nuevo Congreso del Futuro. Para mí es un honor participar en esta undécima versión del Congreso del Futuro. Una instancia que es clave para atender puentes entre la ciencia, la sociedad civil, la comunidad científica, académica, los actores políticos, la comunidad en general y, por cierto, quienes legislamos. Hace ya muchos años atrás, junto a Francisco Chaguán, Juan Antonio Coloma, el senador Girardi y quien habla, pensábamos en la creación de esta Comisión de Futuro. Y le dimos vida. Y la verdad es que para mí es un tremendo privilegio estar hoy día en este nuevo encuentro. Es un lujo poder contar con un evento de tan alto nivel que aboga por dar paso al acceso al conocimiento científico de manera democrática, inclusiva y descentralizada. Y lo digo con convicción. Yo soy mujer de región, al igual que el senador Chaguán, y el poder desarrollar este espacio en las regiones fue uno de los desafíos que hace ya varios años nos pusimos como meta. Sin ir más lejos, el Congreso del Futuro va a estar presente no solo en la capital de nuestro país, ayer lo inaugurábamos junto al senador Chaguán y los colegas, sino que va a estar presente en once regiones de manera presencial, con el acercamiento a la ciencia y la tecnología en distintos formatos. Va a estar en Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Gis, mi región del Maule, Bío Bío, la Araucanía, los ríos Aysén y Magallanes. Sin lugar a duda, el Congreso del Futuro se ha convertido en un evento imperdible para todos quienes creemos que el desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica debe ser promovida y facilitada en las agendas gubernamentales, otorgando a ella un marco y un entorno acorde a los desafíos que como país nos hemos planteado. Estamos convencidos de que el desarrollo de la ciencia es el camino que los países deben seguir para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Esto está alineado al lema de este año del Congreso del Futuro, aprender a convivir, lo que debemos hacer a través de un mejor uso de las tecnologías emergentes y de las políticas que permitan su promoción. Porque la ciencia, al igual que las sociedades, no se construye en base a egoísmos e individualismo. La ciencia es un trabajo en comunidad, en donde cada investigador, cada profesor, cada alumno, aportan a un bloque para construir el saber. Tal como lo dijo uno de los grandes científicos que ha visto en nuestro país, el Premio Nacional de Ciencias, Humberto Maturana, se dice que el progreso tiene que ver con la competencia. Y señalaba, no quiero desvalorizar a Darwin, pero es un hecho que cuando competimos, el autoengaño es pensar que mi bienestar radica en negar al otro. Este mensaje que nos entrega el profesor Maturana debe ser el que guía a los miles de niños y niñas que quieren hacer carrera en el mundo de la ciencia. El desarrollo de la ciencia del país se hace entre todas y todos. Para encauzar esta discusión de primer nivel, en la presente edición del Congreso del Futuro estarán presentes cuatro ganadores de premio Nobel, sumando 80 personalidades de la ciencia, las humanidades y el arte a nivel mundial. Debemos tener presente que si bien el desarrollo científico y tecnológico ha mejorado notablemente la calidad de vida de los seres humanos, aún en este tiempo persisten crisis que toman desprevenido al ser humano. Crisis sanitarias, como la que hemos vivido actualmente con el COVID-19, en que se puso de relieve no solo la importancia del desarrollo de la investigación, sino que también de cómo comunicarnos a través de las distintas tecnologías con la población y dar a conocer los avances. La pandemia también nos ha dejado lecciones. La coordinación que ha tenido el sistema público y privado de salud para afrontar la crisis ha respondido adecuadamente. Ello nos deja como desafío pasar del individualismo a la unidad. ¿Qué mejor ejemplo de la unidad que lo que hemos vivido en esta pandemia? El desarrollo científico y tecnológico por sí solo no va a acabar con las desigualdades que asolan a gran parte del planeta. Las brechas de acceso a educación, a la ciencia, a la tecnología, a la digitalización deben ser corregidas por la política pública y los cuerpos intermedios a nivel mundial. Hoy los pronósticos de crecimiento no son optimistas. ¿Cómo entender entonces la relación ciencia-tecnología-desarrollo? La sola existencia del avance científico no asegura el avance del ser humano. Vimos cómo durante el siglo XX se desarrollaban peligrosas tecnologías bélicas que nos llevaron casi al borde de la extinción. Pero también vemos hoy con esperanza cómo millones de científicos alrededor del mundo buscan combatir el calentamiento global. En consecuencia, la tecnología debe estar al servicio de las personas para asegurar su máximo desarrollo material y espiritual. Y aquí me detengo. No solo asegurando el máximo desarrollo material y espiritual, sino que asegurando que sea en comunidad. Nosotros en Chile tenemos un ejemplo de trabajo colaborativo que es el Observatorio ALMA. Ahí confluyen distintos científicos de distintos puntos del mundo para desarrollar la ciencia y la ponen a disposición de este. Creo que ese es el mensaje que hoy día tenemos que tener presente en nuestro trabajo en todos los ámbitos. En los últimos años de este Senado se han estudiado importantes iniciativas que apuntan a regular cuestiones tan futuristas y diversas como el hidrógeno verde. La inteligencia artificial, la minería sostenible, la reforestación con bosque nativo, la energía renovable, los neuros derechos, la próxima revolución de las criptomonedas y la protección de datos, entre muchas otras que miran hacia el futuro con una visión de país que nos posiciona como pioneros en muchos temas en el mundo. En Chile, no cabe duda, hay talento. El desafío es potenciarlos a todas y a todos. Talentos como el del astrónoma Mijerka Valenzuela, descubridora del asteroide 11819, como el de Igor Wilkomirsky en el campo de la biomasa, de Horacio Croxato y Jocelyn Dunstan en la medicina, entre muchos y muchas otras que trabajan día a día y con ello ponen en alto el nombre de nuestro país. Ante los tremendos desafíos mundiales de los últimos dos años y la crisis climática contra la que debemos luchar, creo que el desarrollo de la ciencia en nuestro país va por la senda correcta, pero aún nos queda mucho por mejorar. Nuestro presupuesto nacional para el desarrollo de la ciencia y la tecnología debe ser aumentado. Lo decía ayer el presidente electo Gabriel Boric, él quiere lograr llegar al menos al 1% del Producto Interno Bruto, como los países de la OECD. En Chile existen científicas y científicos calificados y preparados para llevar la investigación y desarrollo al siguiente nivel, pero se necesita del apoyo del Estado, de la convicción de todas y de todos de que esto es necesario. Es el Congreso el lugar idóneo para que pensemos el Chile del futuro. Por ello, como legisladores debemos transformarnos no solo en un espacio donde convive la política, sino que también en un espacio en el cual la ciencia exige su lugar. Esto supone crear instancias para hacer un Parlamento más inclusivo y no tengo dudas de que el Congreso del futuro aporta la mirada interdisciplinaria necesaria para que nuestro país sea líder en creación científica y lo ponga a disposición de hombres y mujeres de nuestra patria. Muchas, muchas gracias por este esfuerzo. Bienvenidos y que sea una jornada exitosa.